Vamos a conversar con Diego Torrens, Secretario de Organización de la Comisión del SOEA, al término ya de estos 5 días de entrega de este beneficio que es los útiles escolares. ¿Qué tal? ¿Cómo fue todo? Bien, bien, la verdad que bien. Hemos tenido 5 jornadas de entrega de los kits escolares, así que bueno, ya culminando hoy en el día viernes, con los últimos compañeros que les tocaba venir, de Cárgil y Cofco, tanto Timbúes como Puerto, así que bien, contento porque hemos tenido un gran agatamiento de los compañeros que han respetado el cronograma y los horarios, así que felicitaciones por ello y bueno, esperemos que les hemos llegado con alguna felicidad a los chicos para que puedan tener su ciclo lectivo con sus útiles. Veíamos muchas caras felices, muchas familias que vinieron juntos a retirar, hemos logrado hacer algunas fotos que están disponibles en el Facebook del SOEA y realmente muchos chicos contentos. Y aparte la familia agradecida por lo que significa este aporte económico. Sí, sí, bueno, bien por ello, era la idea, era la idea de la ayuda esta que van a tener durante el año, así que bueno, no es la única ni la primera, y como bien dijimos en anteriores veces, la primera etapa del beneficio escolar. Así que bueno, agradecido por los agradecimientos que hemos tenido la gente. Queda el sábado para los que no pudieron venir a retirar, y después ya a ir preparando los próximos beneficios que siempre están disponibles. Sí, sí, el día sábado vamos a estar, calculo que no quedan mucho por entregar, como te decía, han respetado muy bien los cronogramas, así que bueno, vamos a estar el día sábado de 9 a 12, pero bueno, aquel que no pudo venir, que son los menos, vamos a estar y esperándolo. Y sí, después sí, ya encarar de lleno lo que viene de la segunda etapa, ¿no? Bueno, como secretario de organización, te toca la responsabilidad de poner en marcha eventos importantes del SOEA durante el año, ¿qué se viene después? Bueno, ahora ya, una vez que salimos del beneficio escolar, el próximo evento que tenemos de parte de mi secretaría es el Día de la Mujer, que es en el mes de marzo, bueno, todavía no tenemos la fecha decidida, pero bueno, finales del mes de marzo, los primeros días de abril estaremos, igualmente vamos a estar informando por este medio, por los portones de fábrica, así que bueno, y después, bueno, todo lo que acata de día a día el gremio, ¿no? Y este año va a haber también Día del Niño, va a haber viajes a Temaiqué, el Día del Aceitero, más cerca del fin de año. Sí, 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 durante el año tenemos distintos eventos que arrancamos de enero hasta noviembre, y a eso los imprevistos que siempre hay algunos. Sí, sí, seguro, sí, sí. Bueno, muchas gracias, felicitaciones a todo el equipo de la comisión y delegados que hacen esto posible. Sí, gracias a los compañeros que se acercan, tanto como delegados y miembros de comisión directiva que hacen posible esto, que es un trabajo no que arrancó esta semana, sino que viene de antes, siempre le poniéndole al hombro a los muchachos, así que bueno, agradecido por ello también, hoy me toca hablar a mí, como siempre digo, pero el esfuerzo de todo. Muchas gracias. No, gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.